En el medio de prensa que hacía Sevilla, pues sentimos la doble obligación de estar los más presentes con vosotros. Y además de ello, pues que será mañana un bonito partido, un buen fútbol con los dos equipos y que todos tengamos una pequeña fiesta después de un horror de la Europa League. Pues el hecho de poder también disfrutarlas con todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego, un beso de Jesús Gómez. Y luego, un beso de Jesús Gómez. ¡Gracias! 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 Un momento importante para Sevilla para que estén aquí, en Indonesia. Y también los clubes nos invitamos a jugar en otro país que tiene mucho interés para saber sobre el fútbol español, para nosotros es un honor estar aquí con nuestro equipo, nuestros jugadores, después de ganar la Copa de Europa. Y realmente también es muy importante para nosotros representando el fútbol español, el Barca Sevilla FC y el Barca España. Esperamos que mañana un buen jugador y que las personas de la indonesia puedan disfrutar con nuestra ayuda. Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a entrar en la Q&A. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y la idea de Sevilla es seguir creciendo. La idea de Sevilla es instalar también fuertemente valores que ya hemos tenido este año que nos han llevado a conseguir estos objetivos y, lógicamente, siempre guiando hacia arriba. Y ese es el trabajo que tenemos por ver el video. Gracias. 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 España. Gracias. 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 Gracias.